A mi San Luis capital, zona media y altiplano, los invito a trabajar agarrados de la mano. A mi gente en la Huasteca, yo quiero verla feliz, juntos contra la pobreza, recuperemos San Luis. Juntos contra la pobreza, recuperemos San Luis. Todos por Toranzo vamos a votar, juntos de la mano vamos a luchar, combatiendo juntos la desigualdad. Todos por Toranzo vamos a ganar, todos por Toranzo vamos a votar, juntos de la mano vamos a luchar. Combatiendo juntos la desigualdad, todos con Toranzo vamos a ganar. A mi San Luis capital, zona media y altiplano, los invito a trabajar agarrados de la mano. A mi gente en la Huasteca, yo quiero verla feliz, juntos contra la pobreza, recuperemos San Luis. Juntos contra la pobreza, recuperemos San Luis. Todos por Toranzo vamos a votar, juntos de la mano vamos a luchar, combatiendo juntos la desigualdad. Todos por Toranzo vamos a ganar, todos por Toranzo vamos a votar, juntos de la mano vamos a luchar. Combatiendo juntos la desigualdad, todos por Toranzo vamos a ganar.